Música Empezando por la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, un expediente. Se trata de un decreto que modifica el reglamento de urbanismo en la parte referida a la inspección técnica de edificios y que lo adapta al marco legal actual, que, como saben, está definido en la ley de vivienda de nuestra comunidad y a la normativa básica estatal, básica nacional. El decreto establece una evaluación periódica del estado de conservación de todos los edificios en los municipios con más de 20.000 habitantes, que será obligatoria a partir de los 40 años, y en los demás municipios, de menos de 20.000, pero con más de 5.000 habitantes, la obligación se limita a los edificios de vivienda, es decir, a los edificios colectivos de uso residencial. También el decreto regula el contenido de cómo tiene que ser el informe de inspección y regula los detalles de la inspección con carácter mínimo. Cambiando de consejería y pasando a la Consejería de Sanidad, señalarles o destacarles dos expedientes. El primero es una inversión de cerca de un millón de euros destinada a la adquisición de 30.000 dosis de la vacuna del virus del papiloma humano para así asegurar la cobertura sanitaria contra este problema de salud de todas las niñas de nuestra comunidad autónoma de 14 años. En 2013 se deben vacunar las adolescentes que cumplan 14 años a lo largo del 2013. El programa, como saben, es gratuito para todas las menores de edad, para todas las niñas de 14 años. Se ha hecho la compra centralizada de este material a través del Ministerio y la mayoría de las comunidades autónomas, y con estas 30.000 dosis creemos que cubrimos perfectamente el programa. Y el segundo expediente de sanidad son dos subvenciones. El importe de las dos suma algo más de 309.000 euros que van destinados a las universidades de León y Salamanca para desarrollar diversos proyectos de investigación médica centrados los de León en la esclerosis múltiple y en estudios oncológicos, en estudios sobre el cáncer, en la Universidad de Salamanca. Así, la Fundación de Investigación del Cáncer de la Universidad de Salamanca recibirá una subvención de 300.000 euros para continuar su labor investigadora y la Universidad de León 9.300 euros para los trabajos que hacen en el área de la esclerosis múltiple. Por último, un expediente de Cultura y Turismo. Se trata de un paquete de subvenciones. El importe supera los 200.000 euros que va dirigido a las juntas de cofradías de Semana Santa en las localidades que tienen la declaración de fiesta de interés turístico, bien internacional, bien nacional o bien regional, para la promoción de su Semana Santa de este año, de 2013. Estas subvenciones financiarán acciones culturales de difusión y promoción turística de la Semana Santa de nuestra comunidad que desarrollen las juntas de Semana Santa este año. La cuantía de las ayudas a cada una de las juntas de cofradías se distribuye en función del tipo de declaración de interés turístico, bien sea internacional, nacional o regional, y en función del número de habitantes de cada una de las localidades. También les quería informar de otros asuntos. El primero les van a dar un informe amplio, estarán a punto de dárselo, y además les van a dar una nota de prensa en base a ese informe amplio que están fotocopiándola en este momento. Y se trata del informe que anunció el presidente Herrera el otro día en sede parlamentaria que la Junta ha elaborado sobre el anteproyecto de ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local. Saben ustedes que mañana hará tres viernes, si no recuerdo mal, el Gobierno dio el visto bueno al anteproyecto de ley, el Gobierno de la Nación, de racionalización y sostenibilidad de la Administración local. En ese mismo momento, el anteproyecto estaba colgado y está colgado en la página del Ministerio. Además, se nos remitió. Por eso, todavía no entiendo cómo algunos hablan de un informe. No, no, es un anteproyecto articulado desde el principio hasta el final, con exposición de motivos y con disposición final. Lo tienen ustedes, saben que lo he comentado varias veces, ese anteproyecto. Y, a los pocos días de aprobarse, de dar el visto bueno al anteproyecto que fue enviado al Consejo de Estado por parte del Gobierno de la Nación, nos remitieron el anteproyecto a las comunidades autónomas, a todas, pero interesa a esta, para que, en el plazo de 15 días, hiciésemos nuestras sugerencias, nuestras valoraciones y nuestras aportaciones. El informe es muy amplio y, perdónenme, que por eso estamos tardando en darles las fotocopias de la nota de prensa. Ya le han dado la fotocopia. Bueno, hemos intentado facilitarles, además de un resumen del informe, la nota de prensa, que es un resumen del resumen del informe, porque el informe es mucho más amplio que el propio resumen del informe que les hemos dado. El informe tiene más de 30 páginas. Es un informe crítico, ya lo dijo el presidente Herrera, no es ninguna novedad. Nosotros entendemos que la reforma que propone el Gobierno de la Nación es necesaria. Es una reforma de gran calado, de gran impacto para el mundo local en general y, especialmente, para el mundo local de nuestra comunidad autónoma, que, como saben, tiene sus peculiaridades. Y les decíamos que es necesario porque desarrolla el artículo 135 de la Constitución española, el reformado artículo 35. ¿Recuerdan aquella reforma rápida, express, se llamó, que se hizo de la Constitución a propuesta del Gobierno socialista y apoyada por el Partido Popular en el verano del 2010? Se modificó el artículo 35 de la Constitución y este anteproyecto, en buena medida, desarrolla las previsiones recogidas en ese artículo 35 de la Constitución española, que tiene que ver con la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera. Si recuerdan, el actual artículo 135 recoge que la estabilidad presupuestaria es un principio rector que debe presidir las actuaciones de todas las Administraciones, de todas las Administraciones. Es cierto que, como consecuencia de esta reforma constitucional, el Gobierno de la Nación ya sacó hace un año la ley de sostenibilidad presupuestaria y equilibrio financiero que afecta a todos, pero ahora da un paso más y lo que hace es concretar algunos aspectos de la sostenibilidad presupuestaria y la racionalización y equilibrio financiero de las Administraciones locales en este anteproyecto de ley. Por esto, compartimos, insisto, los principios que inspiran el anteproyecto, que nosotros, que el principio rector de la estabilidad presupuestaria en todas y para todas las Administraciones. Pero también consideramos que se deben modificar del anteproyecto importantes cuestiones. Hay cuestiones en las que estamos francamente en desacuerdo y son las que pedimos que se modifiquen. Pero antes de entrar en qué cuestiones queremos que se modifiquen, también el informe recoge que se debería aprovechar este momento para abordar definitivamente la reforma de la financiación local. Saben ustedes que desde hace tiempo los dos últimos gobiernos socialistas lo llevaron en su discurso de investidura. El presidente Zapatero en sus dos discursos de investidura dijo y afirmó y se comprometió a abordar la reforma de la financiación local. No se hizo y volvemos a solicitar al gobierno de la nación que se aborde la reforma, la necesaria reforma de la financiación local y que se clarifique la financiación local. Eso como primer asunto. Lo primero que les queremos comentar, que les queremos decir desde el gobierno de Castilla y León es que el informe no está hecho contra nadie. Las alegaciones y las sugerencias que hemos hecho no están hechas contra nadie. El informe lo hemos realizado pensando exclusivamente en los ciudadanos de Castilla y León. Una vez que leímos el anteproyecto de ley del Estado lo que hicimos fue pensar en nuestra estructura territorial y en los ciudadanos que viven en el medio rural, especialmente en el medio rural. Es decir, no se ha hecho contra nadie y se ha hecho sí pensando en los ciudadanos que viven en Castilla y León y especialmente los que viven en el medio rural. ¿Y por qué pensando en los ciudadanos? Porque ellos son los que reciben los servicios y porque ellos son los que pagan los impuestos para recibir estos servicios. Los impuestos les pagan los ciudadanos y las administraciones tenemos la obligación de prestar servicios de calidad adecuados a los ciudadanos. El informe no está realizado pensando en las administraciones. No está realizado pensando en el gobierno de la comunidad autónoma ni en las diputaciones provinciales ni en los ayuntamientos ni mayores ni menores. Para nada. Insisto, el informe lo hemos hecho pensando en los ciudadanos y en la forma de cómo seguir prestando servicios de calidad a los ciudadanos de Castilla y León y sobre todo a los ciudadanos que viven en el medio rural. Ante todo, en el informe anteponemos los intereses de los ciudadanos de nuestra comunidad autónoma por encima de los intereses de cualquier administración. Insisto, nos da igual la administración local, la provincial o la autonómica. Y también anteponemos en el informe los intereses de los ciudadanos a cualquier color político que gobierne algunas de las administraciones. Consideramos que el anteproyecto es poco sensible con el peculiar mundo local de Castilla y León. Mire, me van a permitir que sí que les lea algunas cuestiones que tienen los dos documentos que le he dado. En Castilla y León, sin duda, es la comunidad más afectada. Saben que cuenta con un territorio muy extenso, más de 94.000 kilómetros cuadrados, una población de algo más de 2.546.000 habitantes distribuidos en nueve provincias, tiene 2.248 municipios, es decir, el 27% del total de los municipios de España, tiene, además, el territorio cuenta con 2.227 entidades locales menores, es decir, dos tercios del total de las entidades locales menores de España, tiene 6.161 núcleo de población, Castilla y León, y tiene, además, una cuarta parte del total de las mancomunidades que se han creado a lo largo del tiempo en España, en el territorio español. Pero, además, de esto, de los 2.248 municipios, 2.233 tienen menos de 20.000 habitantes, o si quieren se lo digo al revés, solo 15 municipios tienen más de 20.000 habitantes. Y, además, 2.190 municipios tienen menos de 5.000 habitantes, es decir, un 97,4% de los municipios tienen menos de 5.000 habitantes y 1.981 tienen menos de 1.000 habitantes, es decir, un 88,1% tienen menos de 1.000 habitantes. Y, menos de 500, el 76,6%, es decir, 1.714 municipios. Yo creo que, con estos datos, cualquiera entiende que las características de nuestra comunidad autónoma son distintas a las de otros territorios del Estado español, francamente, distintas. Entonces, sin duda, el anteproyecto, el impacto es mayor en nuestra comunidad autónoma que en otras comunidades autónomas. En el informe, como verán, defendemos y proponemos nuestro modelo de ordenación territorial. Saben que el anteproyecto de ley de ordenación servicio y gobiernos en el territorio que está impulsando el gobierno de Castilla y León, en este momento se encuentra pendiente exclusivamente del informe del consultivo. Es decir, ya está en el consultivo y en cuanto eleve el informe en consultivo, lógicamente, lo enviaremos a las Cortes. Pues, defendemos y proponemos nuestro modelo. Para nada, el anteproyecto va en contra de nuestro modelo, ojo, porque el anteproyecto mantiene la posibilidad de que se formen mancomunidades, eso no lo ha tocado, pero proponemos nuestro modelo porque entendemos que nuestro modelo es claramente municipalista. Mire, se le está llenando a la gente la boca de hablar de municipalismo. Aquí todos hablan de municipalismo, todo el mundo dice que defiende el municipalismo, pero eso es una frase hecha, hay que defenderlo con hechos y nuestro proyecto, el de Castillo y León, defiende con hechos el municipalismo, porque, ¿qué hace? Si estamos de acuerdo en que es necesaria la reforma porque hay que desarrollar el mandato constitucional en la reforma del 135, eso estamos de acuerdo todos, porque tiene que ser así, porque es un mandato constitucional, si estamos de acuerdo en la reforma, tendremos que dar a los pequeños municipios una herramienta para que puedan ejercer adecuadamente sus funciones y competencias, para que puedan cumplir lo que la ley les manda. Y sobre todo a los municipios pequeños, que son los que tienen dificultades. ¿Y dónde están los municipios pequeños? Ya no se los repito porque les he dado los datos fundamentalmente en Castilla y León. Eso es ser municipalista, defender el municipalismo, es decir, vamos a darles una herramienta para que los municipios de Castilla y León, los pequeños, se asocien voluntariamente, puedan cumplir el mandato constitucional de sostenibilidad y equilibrio presupuestario y además puedan ejercer sus funciones. Eso es ser municipalista. Ser municipalista no es decir solo que uno es municipalista, pero parecerle bien que a los municipios se les vacíe de competencias y se queden solo para que el alcalde vaya a la misa del pueblo el día de la patrona, como bien dijo el presidente Herrera. Eso no es ser municipalista. Quien esté de acuerdo en que a los municipios que no cumplan se les vacíe de competencias y no se les dé una herramienta, pues hombre, los municipios de Castilla y León con las características que tienen les están invitando a que se queden vacíos de competencias. Por eso es bueno nuestro modelo y por eso lo defendemos en el informe, porque nuestro modelo da una herramienta a los municipios para que puedan cumplir el mandato constitucional y lo que es más importante, para que puedan prestar los servicios que la ley les mandata y les obliga. Y esto, como insisto, es defender el municipalismo con hechos, porque si no, tal y como aparece en el anteproyecto de la ley estatal, se quedarían, el que no cumpla con esas volúmenes de municipios, la mayoría, el que no cumpla se quedaría vacío de competencias. Nosotros ponemos una herramienta, ahí se demuestra lo que siempre hemos defendido, siempre, no ahora, siempre, que nuestro proyecto era municipalista. Y ahora se demuestra que además es oportuno. Algunos querían pararle, querían que fuésemos más lentos, querían que lo dejásemos para dentro de tres o cuatro primaveras, ahora se demuestra lo oportuno de nuestro proyecto, porque da una herramienta, posibilita una herramienta, que la coge el que quiera de forma voluntaria, pero posibilita una herramienta para poder cumplir en el mandato constitucional y para poder prestar buenos servicios a los ciudadanos. El informe que hemos enviado al Ministerio aclara un tema que yo creo que ya hay que aclararle de una vez por todas, el tema de las competencias en materia de sanidad, educación y servicios sociales. Que tienen los municipios actualmente, que actualmente tienen los municipios, y si las tienen los municipios, es que son propias. Insisto, si las leyes recogen títulos competenciales específicos, habilitando a los municipios a ejercer estas competencias, son competencias propias. Estarán mal financiadas, serán incómodas, pero no son impropias. Y esto hay que aclararlo de una vez por todas, porque también en esto hay confusión. Y vuelvo a ser un poquito pesado en este punto, porque, aunque lo tienen en el informe, permítanme que les diga que no es un capricho de la Junta decir que son propias o es una ocurrencia del portavoz. Mire, en cuanto a educación, la ley orgánica del derecho a la educación del año 85, es decir, hace 27 años, nada más y nada menos, del año 85, ley orgánica de obligado cumplimiento, establece en una disposición adicional, en la segunda, que las corporaciones locales cooperarán con las administraciones educativas correspondientes en la creación, construcción y mantenimiento de centros públicos docentes, así como la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria. Si esto no es suficiente, la ley orgánica de educación del año 2006, de 3 de mayo, dice en su artículo 8.1 que las administraciones educativas y las corporaciones locales coordinarán sus actuaciones, cada una en el ámbito de sus competencias, para lograr una mayor eficiencia de los recursos destinados a la educación y contribuir a los fines establecidos en esta ley. Y en el punto 2 de su disposición adicional, decimoquinta, dispone, esta ley orgánica del año 2006, dispone que la conservación, el mantenimiento y la vigilancia de los edificios destinados a centros públicos de educación infantil, educación primaria o educación especial corresponden a los municipios respectivos, propio o impropio. ¿Estar en el marco de una ley orgánica o no estar en el marco de una ley orgánica? A lo mejor es que algunos no conocen las leyes del Estado español. Yo se las dejo ahí, se las apunto para que la vean. Son competencias enmarcadas en leyes y en leyes orgánicas que lo dejan clarito y algunas desde hace 27 años. ¿Cómo va a ser esto impropio? Si es que es lo más curioso es que el anteproyecto de ley estatal no las considera impropias. Claro, es que hay que leerse el anteproyecto de ley estatal y no habla de estas competencias como impropias. Al revés, dedica un capítulo a las competencias impropias que no son estas, son otras. ¿Cómo las va a considerar impropias si en la propia ley de bases aparecen ya? Y se lo voy a leer. mire, la ley de bases de régimen local que es del año 85, 27 años. En su artículo 25.2 atribuye competencias sanitarias, educativas y de servicios sociales a los municipios a los municipios o a los municipios para entenderlos. Y les leo. En la letra I del 25.2 de la ley de bases del régimen local dice que entre sus competencias están participación en la gestión de la atención primaria de salud. Esto es lo que está ahí vigente. Participación en la gestión de la atención primaria de salud. En la letra I en la letra K de ese mismo artículo Prestación de los servicios sociales y de promoción y reinserción social. Esto es lo que está hoy vigente. Y en la letra N Participar en la programación de la enseñanza y cooperar con la administración educativa en la creación construcción y sostenimiento de centros docentes públicos. Esto es lo que está ahí vigente. Si es que lo dice la ley de bases del régimen local aparte de las leyes orgánicas de educación pero vamos a ver en sanidad qué pasa. Pues mire la ley general de sanidad es nada más y nada menos de hace 26 años. Dedica a este ámbito en su artículo 42.3 las responsabilidades mínimas de las entidades locales en materia de sanidad. La ley general de salud pública que es más reciente desde el año 2011 corresponde a las administración general del estado a las comunidades autónomas a las ciudades de cierto modo y a la administración local en el ámbito de sus competencias la organización y gestión en el ámbito de sus competencias ¿cuáles son sus competencias? La que señala la ley de bases de régimen local y en servicios sociales pasa exactamente igual lo tienen ahí ustedes las leyes en materia de servicios sociales la ley de integración social de los mínimos válidos del año 82 de 7 de abril atribuye competencias específicas a las corporaciones locales en el artículo 4 en el 56 y en el 60 la ley de dependencia más reciente del año 2006 lo mismo establece en su artículo 12 que las entidades locales participarán en la gestión de los servicios de atención a las personas en situación de dependencia de acuerdo con la normativa de sus respectivas comunidades autónomas bueno podríamos seguir pero es evidente es evidente que la ley de bases y las leyes sectoriales atribuyen competencias a los municipios a las corporaciones locales en estas materias ¿cómo pueden decir algunos que son impropias? ¿les gustarán pocos? ¿serán incómodas? estarán mal financiadas pero son propias están enmarcadas en leyes no en leyes sectoriales sino en la propia ley de bases solo les estoy hablando de hace nada más y nada menos que 27 años en el informe entonces queremos que eso se aclare de una vez por todas ojo insisto el anteproyecto de ley lo deja claro el anteproyecto de ley no dice que sean impropias los dice en alguien que no ha leído bien ese anteproyecto porque el anteproyecto no las considera impropias en el informe que hemos enviado al gobierno solicitamos que dado que son competencias propias como les he demostrado y como demostramos en el informe si quieren ser transferidas a las comunidades autónomas no nos oponemos pero lógicamente deben de ser adecuadamente valoradas adecuadamente valoradas como cualquier transferencia o sea no nos oponemos que esas competencias que actualmente tienen las entidades locales por ley sean transferidas a las comunidades autónomas que eso es lo que dice el anteproyecto de ley no dice que son impropias y no nos oponemos pero siempre y cuando sean valoradas adecuadamente y como se valoran adecuadamente a través de lo que se conoce como coste efectivo que es el criterio que utiliza la LOZCA y el criterio que se ha utilizado en todos los traspasos y el criterio que se consensuó en el año 95 también han llovido casi 20 años bueno 18 años en el Consejo de Política Fiscal y Financiera que es el coste efectivo no un concepto jurídico nuevo que incorpora este anteproyecto de ley estatal que es el coste estándar el coste estándar solo tiene solo tiene como criterio para calcularle su utilidad de la población es decir el que más nos perjudica en Castilla y León y nosotros hablamos de coste efectivo primero porque lo dice la LOZCA segundo porque es el habitual en todas las transferencias tercero porque lo dice nuestro propio estatuto de autonomía cuando hablamos de transferir competencias a las corporaciones locales pues a la inversa igual de coste efectivo ¿por qué coste efectivo? porque el coste efectivo tiene en cuenta otras variables que tienen mucho que ver con lo que cuesta prestar un servicio como son la extensión territorial la dispersión la baja densidad el envejecimiento la climatología es decir parece sensato que se utilice ese criterio el del coste efectivo que es el que se ha utilizado siempre y no el del coste estándar y ahí nos oponemos y también les quería decir que el informe en cuanto a este tema de valorar las competencias que tienen a coste efectivo si no las quieren trasladar transferir no no se trata de una discusión entre administraciones que también se está confundiendo mire el dinero no lo ponen las administraciones el dinero no lo ponen las administraciones el dinero lo ponen los ciudadanos con sus impuestos yo me produce cierta sonrisa cuando oigo faltaría más que fuesen que tuviésemos que financiar a las comunidades autónomas el dinero no lo ponen las administraciones ni la local ni la provincial ni la autonómica ni la estatal lo ponen los ciudadanos a través de sus impuestos algunos no tienen claro este concepto o sea que no es una discusión no no el dinero lo ponen los ciudadanos y lógicamente las administraciones locales recibían de ese dinero que ponemos los ciudadanos a través de los impuestos recibían el dinero correspondiente para ejercer sus funciones y competencias que eran estas que son estas que no son impropias pues si nos las clientes la dan encantados pero lógicamente una negociación y que se negocia a coste efectivo parece que es sensato que lo entiende cualquiera en el informe le pongo hasta a este ejemplo es decir hablar de coste estándar es la primera vez que se utiliza solo tiene en cuenta la población y luego hablar de economías de escalas y no hablar de economías de densidad pues mire si está muy lleno de economías de escala pero vamos a hablar de economías de densidad que también tiene mucho que ver con esto es distinto es distinto prestar algunos servicios en un municipio de mil habitantes pero que está muy concentrado en un perímetro muy pequeño porque tiene edificios de altura que en un municipio de mil habitantes que está en horizontal sin duda las calles son más largas sin duda la recogida de basura es más cara es decir no hay que pensar solo en economías de escala sino en economías de dimensión parece también de sentido común parece de sentido común que es lo que nosotros proponemos en nuestro informe pedimos en el informe la ampliación de los plazos pedimos la ampliación de los plazos hay plazos que son inadmisibles se da tres meses luego hablaremos de eso para presentar las cuentas las las entidades locales menores si no desaparecen se suprimen se da un año para trasladar las competencias de los servicios sociales solo un año curiosamente para sanidad y educación se da cinco y para servicios sociales que es la más compleja fíjese la de residencias de personas mayores que hay en el ámbito municipal de Castilla y León que la han hecho los ayuntamientos porque han querido porque era su competencia como va a ser impropio porque las construían porque los ayuntamientos construían residencias porque eran su competencia porque la ley lo dejaba claro pues para esa que es la más compleja nos dan un año y antes de y proponemos y se la leeré la tienen ustedes ahí literalmente que la ley recoja aparte de todas estas sugerencias que yo he intentado he intentado resumir que recoja una nueva disposición el anteproyecto ley estatal lo tienen ahí pero se le voy a leer le tienen en el informe pero antes de eso de nuevo queremos valorar y se valora en el informe el trabajo la austeridad el altruismo y en muchos casos el sacrificio que realizan fundamentalmente y especialmente los concejales y los alcaldes de los pequeños municipios de Castilla y León que insisto son más del 90% y esto hay que destacarlo porque también está habiendo confusión con esto está habiendo confusión con las competencias y también está habiendo confusión con esto parece que son los responsables del déficit del Estado español y eso es falso fundamentalmente el mayor responsable del déficit del Estado español es el gobierno de la nación y ese déficit se produjo durante la etapa de los gobiernos socialistas punto no traslademos ahora la culpa a los pequeños municipios a los gestores de esos pequeños municipios a los alcaldes y al concejales la culpa para nada el trabajo que realizan que son 365 días al año las 24 horas del día ustedes como yo conocen el mundo municipal de Castilla y León esos municipios pequeños de 400, 500, 600 habitantes el alcalde está a disposición todo el día van a su casa para una queja van a su casa para que traslade una sugerencia a la diputación van a su casa para que cambien las faroles las farolas perdón cuando se funden y van a su casa para que limpie el jardín pero como vamos a culpar a esos responsables políticos concejales alcaldes de eso para nada para nada del déficit para nada lo hacen de forma austera francamente austera en muchos casos altruista y con mucho sacrificio y con mucho esfuerzo porque al tiempo atienden su trabajo y ya por último les voy a leer que la tienen la disposición nueva que proponemos que lógicamente está está en consonancia con todo lo que les he dicho proponemos que el anteproyecto de ley estatal recoja la siguiente disposición adicional en aquellas comunidades autónomas que presenten peculiaridades características territoriales y sociodemográficas definidas por su extensión territorial dispersión baja densidad y envejecimiento de la población que además cuenten con un gran número de entidades locales de las cuales el 90% sean inferiores a los 5.000 habitantes tanto las entidades locales como la propia comunidad autónoma dispondrán de un año más en los plazos establecidos en esta ley en el anteproyecto del Estado para cada actuación lo que permitirá a las entidades locales promover asociaciones voluntarias de municipios en man comunidades siempre que éstas sean homogéneas uniformes y racionales tanto en territorio y población como en competencias y servicios públicos eficaces y eficientes y también permitirán esta ampliación del plazo a las comunidades autónomas reestructurar sus servicios para asumir adecuadamente las nuevas competencias fijadas en la ley es decir claramente defendemos las peculiaridades de Castilla y León cuando leen las características en aquellas comunidades está claro que estamos fotografiando Castilla y León y defendemos nuestro modelo porque creemos que es útil si queremos defender el municipalismo es darles una herramienta a los pequeños municipios que quieran que voluntariamente adquieran para ser más fuertes y como se hacen más fuertes asociándose uniéndose para poder cumplir el mandato constitucional y para poder cumplir las funciones y los servicios que les encomienda la ley porque en definitiva eso es dar y prestar adecuados servicios a los ciudadanos insisto no va contra nadie el informe y eso sí en todo momento hemos pensado en que hay que pensar en los ciudadanos y ya por último volvemos a solicitar al gobierno de España que convoque una vez que las comunidades autónomas estamos evacuando los informes que nos han solicitado que convoque la conferencia sectorial para asuntos locales otra cuestión que les quería comentar es el presidente si recuerdan anunció en el pleno de las cortes de esta semana anunció que en las próximas semanas y así va a ser en las próximas semanas la Junta va a aprobar un decreto para clarificar y facilitar que las entidades locales menores puedan presentar sus cuentas es decir saben que el anteproyecto aunque pedimos que eso se amplíe el plazo nosotros pedimos una ampliación de ese plazo lo tienen el informe pero para facilitar eso se amplía o no se amplía el plazo vamos a aprobar un decreto para clarificar este asunto y para facilitar que las entidades locales menores presenten sus cuentas porque como saben para que se hagan una idea este año de las 2.227 sólo han presentado cuentas según los datos cobran en nuestro poder en 2011 que es el último dato 354 entonces queremos facilitar y en las próximas semanas aprobaremos un decreto muy sencillito para facilitar que puedan presentar sus cuentas que es una de las cosas que parece que les obliga el anteproyecto de ley no estamos de acuerdo con los plazos que presenten cuentas y que estamos de acuerdo pero no estamos de acuerdo que lo hagan en tres meses y que si no desaparezcan por eso pedimos en el informe me parece que pedimos que les den de plazo hasta el 31 de diciembre de 2014 lo tienen ustedes en el informe a las entidades locales menores pero además de ampliar plazo les vamos a dar esta herramienta mayor abrupto no 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 Gracias.